Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de la Academia Mexicana de Geriatría a cargo del doctor García Mora y mi nombre es Gabriela Angélica Agueta Muñoz, geriatra con sede en la ciudad de Mérida. El día de hoy vamos a manejar el manejo de los síntomas del tracto urinario bajo en el nombre mayor. El doctor Arturo García Mora es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, urólogo egresado de nutrición, con un fellowship en Urología Funcional, Urodinamia y Neurourología del Bristol Urological Institute. Es encargado del área de urología funcional del instituto por siete años hasta el 10.019. Actualmente tiene su práctica privada en Médica Azul y en Ángeles del Pedregal. Es ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales y autor de varias publicaciones en libros y revistas internacionales. Le agradezco muchísimo, doctor. Y es todo suyo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto la semana pasada haber estado por acá. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona mucho, me gusta mucho este tema, porque es un tema que vemos diariamente todos, particularmente los urologos, pero ustedes como geriatras también es un tema que manejan todos los días y han habido muchos cambios en algunas, en algunos paradigmas que existen o que han existido a lo largo de la vida y muchos conceptos que cuando uno los analiza, pues en realidad son conceptos muy, muy, muy sencillos de entender y muy lógicos, pero que se nos estaba pasando, entenderlos de la manera en la que hoy los tenemos que ver. Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar con el tema. Platicamos la vez pasada de qué es, de qué es la o cómo es la manera en la que envejece el tracto urinario inferior, tanto en hombres como en mujeres. Sabemos que a lo largo de la vida va disminuyendo la cantidad de orina que producimos en el día, pero va aumentando la cantidad de orina que producimos en la noche. Y esto a veces es por trastornos en la redistribución de líquidos, en donde si yo tengo un paciente con edema periférico por insuficiencia venosa, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal, pero que tiene edema periférico, pues bueno, este líquido que se pierde a tercer espacio se deja de producir como orina en el día, pero a la hora de que el paciente se acuesta, pues empieza a reabsorber y entonces se aumenta la cantidad de orina que el paciente produce por la noche. Además, sabemos que con la edad también se va cambiando la producción de hormona antidiurética y bajo condiciones normales, nosotros a las 6 de la tarde reducimos la producción de orina gracias a esta hormona, pero a partir de los 50 años esto empieza a cambiar y entonces nosotros a las 6, 7, 8 o 1 de la mañana seguimos produciendo orina de manera normal, que lo cual también contribuye al síntoma urinario más común, que es la nocturia. La composición de la pared de la vejiga va cambiando, se deposita más colágena, se pierde músculo, esto hace que pierda fuerza contractil en la vejiga, se reduce la sensación de llenado de la vejiga, aumenta el tamaño de la próstata en el hombre, disminuye la presión de cierre de la uretra en la mujer, esto hace que aumente la capacidad, o perdón, la orina residual, se reduce la capacidad de la vejiga. Entonces hay una serie de cambios que ocurren tanto en hombres como en mujeres que hacen particular y hacen un poco distinta la manera en la que nosotros debemos de abordar los síntomas en este grupo de pacientes. Aquí les presento ejemplos de algunos parámetros que tomamos nosotros en variables dinámicas de la vía urinaria, en donde vemos como en la esquina superior izquierda tenemos un parámetro que se llama Qmax, que es la fuerza del chorro de la orina, en donde pueden ver como claramente a partir de los 40, 50 años y después de los 80, pues el flujo máximo va reduciéndose, orinamos más despacito y esto es común tanto en hombres como en mujeres, quiere decir que esto tiene factores no solamente relacionados a la próstata, sino también al funcionamiento de la vejiga. Vemos también, aquí sí, particularmente en hombres es más notorio, como la orina residual se va incrementando, el volumen urinario que logra orinar cada paciente en cada micción es menor, la capacidad de la vejiga se va reduciendo, la incidencia de lo que aquí ponen como inestabilidad del detrusor, que en realidad es un diagnóstico urodinámico, que son contracciones del detrusor durante la fase de almacenamiento, se va incrementando particularmente en hombres, se hace mucho más notorio con la edad y las presiones del detrusor durante el vaciamiento, pues también vemos cómo van cambiando conforme vamos envejeciendo. Y por esta razón, en 1994 salió este artículo, que este artículo es muy importante porque viene a romper muchos paradigmas que nosotros habíamos tenido en la urología a lo largo de toda la vida, en donde todos crecimos en la residencia sabiendo que la próstata era la responsable de que el hombre de edad avanzada empezara a orinar. En 1994, en el British Medical Journal, Paul Abrams saca este artículo en donde empieza a introducir el término síntomas del tracto urinario bajo para evitar la palabra prostatismo y para evitar los términos del paciente prostático, el paciente con síntomas prostáticos. Todo esto se empieza a tratar de eliminar, puesto que si nosotros le centramos una serie de síntomas a un solo órgano, cometemos el error de dirigir nuestros esfuerzos terapéuticos solamente a ese órgano. Y por lo tanto, si tenemos otras partes del tracto urinario bajo enfermos, pues entonces los resultados no van a ser correctos. En el 2006 aparece este artículo en la revista Europea de Urología, en donde Chris Chappell empieza a hablar de que este paradigma tiene que cambiar e incluso tenemos que centrar nuestra atención en la vejiga. La vejiga como centro de los síntomas del tracto urinario bajo en los hombres, tanto como origen primario como un órgano secundario que se está afectando. Y seis años más tarde aparece este otro artículo también en la revista Europea de Urología, en donde conceptos que ya se tenían desde antes, pero se hace muy importante entender a la nocturia como un síntoma urinario completamente distinto al resto de los demás síntomas. La nocturia se aborda de manera totalmente independiente y es probablemente el menos urológico de los síntomas urinarios. Y esto aquí se empieza a volver muy importante en la evaluación. Y esto viene a sumarse a lo que ya les presentaba hace rato, de los cambios que se presentan en la vía urinaria. Sabemos que con la aterosclerosis, con la disfunción vascular o con la obstrucción generada por el tejido prostático, la vejiga se ve expuesta a unos cambios de isquemia crónica y de repercusión. Esto la lleva a tener un estado proinflamatorio con diferentes mediadores inflamatorios a este nivel. Y esto va provocando que la vejiga, conforme vamos envejeciendo, va teniendo denervación en parches. En la plática pasada les mencionaba que son estos micromovimientos, en donde los micromovimientos son normales. Todos nosotros tenemos micromovimientos en la vejiga. Pero estos micromovimientos, cuando se empiezan a transmitir de una célula del detrusor a otra, empiezan a generar activación aferente. Y entonces la vejiga empieza a comportarse con síntomas de almacenamiento o hiperactivos. Es decir, empieza a tener urgencia, frecuencia, incontinencia, urgencia. Pero también sabemos que cuando esta denervación va progresando, esto puede llevar a que esta vejiga se descompense. Y entonces el paciente ahora tenga una vejiga grande que no se logre contraer. Y en el momento en el que decidimos hacer una operación para liberar la obstrucción, que en parte fue responsable de todos estos síntomas, pues los resultados ya no van a ser satisfactorios. Aquí les voy a presentar esta gráfica que hice yo, en donde vamos a entender la fisiopatología de los síntomas del tracto urinario bajo, entendiendo la manera en la que nosotros lo fuimos creciendo nuestro entendimiento a lo largo del tiempo. Inicialmente, nosotros para tratar al paciente que orinaba mal, solamente teníamos la alternativa de una operación. Entonces, la fisiopatología de los síntomas del tracto urinario bajo, o en ese momento como era conocida de hiperplasia prostática, pues es una próstata grande, me genera lo que se llama obstrucción al tracto de salida vesical. Perdón, déjenme apagar aquí el sonido. Una próstata grande me genera obstrucción al tracto de salida vesical. Después nos empezamos a dar cuenta, y esto principalmente nos dimos cuenta al usar unos antipertensivos, nos dimos cuenta que algunos pacientes empezaban a orinar mejor, particularmente la prasocina y la doxasocina, hicieron que el paciente nos dijera que orinaba mejor que antes de tomar sus antipertensivos. Entonces volteamos a ver a la cápsula prostática, y nos dimos cuenta que el paciente no necesariamente tiene que tener una próstata grande para tener obstrucción. Pero como ustedes ven aquí, todo sigue siendo un problema obstructivo. Ya entendimos que los receptores alfa-1a me generan cambios en la manera en la que la orina fluye a través del tracto de salida, pero seguimos todavía atorados en un problema meramente obstructivo. Empezamos a voltear a ver a la vejiga, y vimos que los pacientes obstruidos desarrollaban cambios en el comportamiento de la vejiga. Empezamos a ver que el paciente obstruido tenía urgencia, tenía incontinencia de urgencia, iba más veces al baño, se levantaba en la noche a orinar. Entonces, a partir de aquí, empezamos a entender que la vejiga jugaba un papel también en la presencia de síntomas del tracto urinario bajo. Sin embargo, como todo era un problema obstructivo, entonces el problema de la vejiga se debía de resolver cuando nosotros resolvíamos dicho problema obstructivo. Pero después empezamos a darnos cuenta que estábamos pasando por algo a por alto, algo muy obvio. La vejiga del hombre envejece exactamente igual que envejece la vejiga de la mujer. Entonces, ya independientemente del problema prostático, independientemente del problema obstructivo, la vejiga del hombre también va envejeciendo. Y este envejecimiento de la vejiga se puede manifestar como síntomas de almacenamiento, que urodinámicamente es esta cuestión de hiperactividad del detrusor. Se puede manifestar como cambios estructurales, es decir, el depósito de colágeno, la pérdida de músculo, y esta misma pérdida de músculo me genera que la vejiga, conforme voy envejeciendo, va perdiendo fuerza para contraerse de manera adecuada. Y finalmente nos damos cuenta que la nocturia, que siempre había sido marcador del hombre con problemas prostáticos, pues realmente incrementa su prevalencia de la misma manera en hombres y mujeres a partir de los 55 o 60 años. Y esto es porque la mayor parte de los pacientes con nocturia tienen un trastorno por fuera del tracto urinario inferior, es decir, no tienen nada que ver la próstata, a veces no tienen nada que ver la vejiga, y esto es una cuestión de la cantidad de orina que se produce en el día y la cantidad de orina que se produce en la noche, y estos empezamos a entender el concepto de poliuria nocturna. Y por esa razón, hoy en día hablamos de síntomas del tracto urinario inferior y no de hiperplasia prostática. Porque si nosotros seguimos centrándonos en el problema obstructivo y en el problema prostático, estamos dejando pasar dos componentes muy importantes y por lo tanto dos objetivos terapéuticos que se nos pueden estar yendo por estar pensando únicamente en la próstata. Y este es el algoritmo de las guías europeas de urología traducido por mí, pero este es el algoritmo original de las guías europeas, en donde esto que en el 2006, en el artículo de la revista europea de urología, se hablaba de poner atención a los síntomas originados en la vejiga, lo podemos ver claramente ya en este algoritmo, en donde aquí tenemos la presencia de predominio de síntomas de almacenamiento. Es en qué momento los síntomas de almacenamiento son los más importantes. Y ahorita poco a poco vamos a caminar sobre este algoritmo para poder entender cómo debemos de pensar en este grupo de pacientes. Esto se vuelve muy importante tanto para ustedes como médicos de primer contacto, como para nosotros como urologos, porque por muchos años nosotros hablamos de progresión de la hiperplasia prostática. Progresión de la hiperplasia prostática se estudió principalmente en dos estudios, que es el MTOPS y el COMBAT. Este es un análisis del MTOPS en donde, como estos estudios se desarrollaron más o menos en el 95 o en el 96, cuando todavía no teníamos estos conceptos un poquito más completos acerca de lo que sucede en el tracto urinario inferior, pues nosotros decíamos, oye, pues si el paciente empeora sus síntomas, está progresando el problema de la próstata y entonces hay que operarlo. Bajo estos conceptos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? La cantidad de pacientes que empeoraban sus síntomas en el IPSS, es decir, en el cuestionario de síntomas prostáticos, vean cómo con la edad una buena proporción de pacientes empeoraba el score de síntomas prostáticos. Aquí tenemos el paciente que empeoraba de síntomas leves a moderados, pacientes que mejoraban o pacientes que no tenían ningún tipo de cambio. Y fíjense cómo a lo largo de tres o cuatro años los síntomas iban empeorando, pero solamente hablamos de cómo empeoraban los síntomas. Y entonces, esta fue la conclusión de esos estudios, en donde la cantidad de pacientes que progresaban y necesitaban, necesitaban, perdón, terapia invasiva, es decir, progresaban a requerir de cirugía, era del 30%. Entonces, tres de cada diez pacientes bajo esta visión tenían que terminar en cirugía. Pero cuando nosotros analizamos qué sucedía con estos pacientes, hoy en día, es decir, con otros conceptos distintos, podemos ver que el 84% de los pacientes que se definieron como progresión de la sintomatología progresaron porque empeoró el IPSS o porque desarrollaron incontinencia urinaria. Hoy en día, este concepto debería de cambiar mucho. No es, perdón, no es lo mismo que me empeore el score de síntomas prostáticos, porque tiene ese nombre, porque se enfocaba todavía únicamente en la próstata. Si me empeore el score de síntomas prostáticos porque me empecé a levantar más en la noche a hacer pipí o porque empecé a tener urgencia urinaria, eso no quiere decir que esté progresando el problema prostático. Están progresando los síntomas del tracto urinario bajo. Y bajo los conceptos que tenemos hoy en día, ese paciente que progresa la nocturia, entonces lo que yo tengo que abordar es ¿por qué está progresando la nocturia? ¿No lo debo de operar? A lo mejor sí. A lo mejor después de que lo estudie, me doy cuenta que este paciente progresó el problema prostático y entonces se debe de operar. Pero muy probablemente a ese paciente le tengo que corregir algunos hábitos, que deje de tomar agua en la noche o le tengo que dar un antimuscarínico o le tengo que dar miravedrón. No se va a resolver con la cirugía. ¿Por qué? Porque en estos estudios nunca nos dijeron qué pasaba con los pacientes después de la operación. Nada más nos decían estos pacientes progresaron y se tienen que operar. ¿Pero qué pasó con ellos después? ¿Cómo les fue? Y entonces aquí es en donde tenemos que ver y distinguir lo que es la progresión versus el manejo inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que diagnostico como síntomas del tracto urinario bajo, es decir, estoy consciente que está enfermo de diferentes partes del tracto urinario, de entrada llego con el diagnóstico correcto. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita en el algoritmo del tratamiento, pues voy a elegir el tratamiento adecuado y por lo tanto al paciente le va a ir bien. Segundo escenario, tengo al paciente que diagnostico correctamente con síntomas del tracto urinario bajo. Escojo el tratamiento que realmente le toca a este paciente, es decir, si le toco un alfabloqueador, le doy un alfabloqueador, si le toco un antimuscarínico, le doy un antimuscarínico, pero este paciente progresa. Es decir, este paciente, a pesar de que está con el tratamiento correcto, cada vez va urinando peor, cada vez su flujo urinario se va reduciendo. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo opere, a este paciente le va a ir bien, porque lo tengo bien clasificado desde el principio. Sin embargo, si yo diagnostico a un paciente con hiperplasia prostática benigna y este paciente quizás se quejaba de urgencia, de incontinencia, de urgencia y de nocturia, pues de entrada tengo un diagnóstico incorrecto. Lo que está enfermo en este paciente no es la próstata. Entonces, voy a elegir el tratamiento inadecuado. Si a este paciente yo decido darle un alfabloqueador o dutasteride, entonces no le va a ir bien. Y si yo decido que este paciente progresó porque sus síntomas no están mejorando, entonces cuando yo lo opere, el paciente no va a lograr los resultados que nosotros o él estábamos buscando. Y por eso la importancia de abordar de manera distinta esto. Entonces, ¿qué necesitamos para elegir el mejor manejo farmacológico? Bueno, pues primero que nada necesitamos, por supuesto, la historia clínica, interrogar muy bien al paciente, de preferencia administrarle cuestionarios para poder objetivizar los síntomas y poderle poner números a los síntomas que me está platicando. Necesito tener un ultrasonido suprapúbico, no transrectal, es un ultrasonido transabdominal para nosotros poder ver el tamaño prostático, para poder ver la capacidad vesical, para ver la orina residual. Esto pues nos toca más a nosotros, los urólogos, que es la uroflujometría, que es un estudio en donde vamos a medir la fuerza con la que el paciente está orinando. Y voy a tenerle que pedir un diario miccional. Y el diario miccional, en conjunto con estos dos, me va a permitir elegir el tratamiento a la medida para mi paciente. Entonces vamos a empezar a caminar sobre el algoritmo de estas guías que les platicaba. Lo primero es, yo tengo a mi paciente con síntomas del tracto urinal de abajo. Y la primera pregunta que me hago es, ¿le deteriora la calidad de vida? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no lo tengo que operar, no le tengo que dar tratamiento y no le tengo que hacer nada. ¿Qué quiere decir? Llega el paciente conmigo y me dice, me levanto una vez por noche, le hago un ultrasonido y tiene una próstata grandota. Oiga, ¿le molesta levantarse esta vez? No, la verdad es que me levanto, me vuelvo a dormir, no tengo ningún problema. Hay que dejarlo en paz. No hay que darle un medicamento que potencialmente le pueda provocar deterioro cognitivo. No hay que darle un medicamento que potencialmente lo puede marear en la noche y se puede caer y fracturar la cadera. Por supuesto que de ninguna manera hay que operarlo. Simplemente lo vamos a vigilar y le vamos a dar un par de recomendaciones. ¿Sabe qué? Trata de hacer un poquito de ejercicio para que su oxigenación sea un poquito mejor, para que su metabolismo mejore. Si usted, si tiene sobrepeso y me baja 5 kilos, su índice de síntomas prostáticos nos va a bajar en 3 puntos solamente por la pérdida de peso. Deje de tomar agua 3 horas antes de irse a dormir para que no se levante en la noche. Si tiene edema periférico, entonces a las 5 de la tarde toma una siesta, levante sus piernas por arriba del nivel del corazón para que el edema periférico se reabsorba a las 5 de la tarde y no se reabsorba mientras usted está dormido y entonces eso lo haga levantarse en la noche. Todos esos tipos de medidas van a ser muy importantes para que mi paciente mejore sin necesidad de darle algún tipo de tratamiento. Si la respuesta es sí, sí tengo deterioro en la calidad de vida, la primer pregunta que yo me voy a hacer es ¿mi paciente tiene o no tiene poliuria nocturna? ¿Qué quiere decir poliuria nocturna? Si mi paciente produce más del 33% del volumen en 24 horas si lo produce en las horas de sueño. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Con el diario miccional en donde voy a cuantificar qué cantidad de orina produce en el día, qué cantidad produce en la noche. Y si mi paciente tiene una vejiga a la que le caben 300 mililitros pero él produce 900 mililitros de orina en las horas de sueño, por más alfa bloqueador, por más antimuscarínico o por más cirugía prostática que yo le haga, la nocturia no se va a corregir. Entonces, esta es la primera cosa que yo tengo que determinar. Si mi paciente sí tiene poliuria nocturna, entonces le voy a recomendar cambios en el estilo de vida y potencialmente le puedo dejar desmopresina. Estamos hablando en una plática de pacientes geriátricos, entonces, bueno, pues sabemos que en pacientes geriátricos la desmopresina se tiene que llevar con mucho cuidado porque el 7% puede provocar hiponatremia grave. Entonces, ahorita entraremos en detalles de la desmopresina, pero bueno, ese sería el tratamiento correcto de la poliuria nocturna. ¿Qué necesitamos para llegar a este diagnóstico? Necesitamos un diario miccional de al menos 3 días y es imperativo administrarle este documento a los pacientes que tienen nocturia. ¿Qué es lo que yo voy a obtener con este diario miccional? Básicamente son alguno de estos 4 diagnósticos. O mi paciente tiene una capacidad nocturna reducida, o mi paciente tiene una capacidad vesical global reducida, o tiene poliuria nocturna, o tiene un trastorno mixto. De acuerdo a lo que yo encuentre, voy a determinar cuál es el mejor tratamiento. Si mi paciente resulta que tiene poliuria nocturna, entonces me meto al algoritmo de poliuria nocturna. ¿Qué me puede provocar poliuria nocturna? La apnea obstructiva del sueño. Entonces, hoy usted se levanta en la noche con falta de aire, con sensación de ahogo, o le preguntamos a la esposa si tiene este tipo de síntomas, entonces el tratamiento de la nocturia es con CIPAP, no es con ninguna otra cosa. Oiga, ¿tiene usted edema periférico y en la noche se quitan los calcetines y lo tiene muy marcados? Entonces, el tratamiento es probablemente con unas medias de compresión para no acumular tanto edema periférico y sobre todo elevar las piernas en la tarde para que entonces se reduzca este edema periférico. Si mi paciente tiene una baja capacidad vesical, pues entonces veo el ultrasonido. Si tiene orina residual incrementada, bueno, pues el tratamiento para mejorar la capacidad vesical será mejorar la orina residual y es ese paciente en particular el que probablemente se tenga que operar de la próstata para que el paciente pueda vaciar mejor la vejiga. Si mi paciente tiene una baja capacidad pero vacía bien, pues entonces quiere decir que le toca un medicamento para mejorar la capacidad de la vejiga como puede ser un antimuscarínico o un agonista beta 3. La siguiente pregunta es, ¿predominan los síntomas de almacenamiento? Es decir, ¿predominan los síntomas originados en la vejiga? Urgencia, incremento de frecuencia o incontinencia de urgencia. ¿Cómo lo vamos a determinar? Analizando correctamente el IPSS. El IPSS consta de 7 preguntas, 4 de vaciamiento, 3 de almacenamiento, en donde lo que vamos a hacer es dividir el score de vaciamiento entre el score de almacenamiento y si mi valor me queda por debajo de 1, quiere decir que predominan los síntomas de almacenamiento. Si me queda por arriba de 1, quiere decir que predominan los síntomas de vaciamiento. Y como lo pueden ver aquí, mientras más bajo es el valor, tengo una mayor probabilidad, perdón, una menor probabilidad de que mi paciente esté obstruido, mientras el valor está más por arriba de 1, tengo una mayor probabilidad de que mi paciente se encuentre obstruido. Y esto lo puedo determinar únicamente con un diario miccional, no necesito un estudio mucho más elaborado que esto. ¿Qué tan frecuente es que predominan los síntomas de almacenamiento? Bueno, pues este es un estudio que hicimos en nutrición en el 2015 en donde analizamos a más de mil sujetos que iban a la consulta de más de 45 años, a la consulta no necesariamente como pacientes, a veces como acompañantes, a veces a la consulta de medicina interna, a veces se buscó familiares en salas de espera, se tomó sujetos, no necesariamente pacientes de urología. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que el 19% de la población analizada estaba asintomática, el otro 80% tenía algún tipo de síntoma urinario. ¿Cómo se distribuían estos síntomas? El 5% tenía exclusivamente síntomas de vaciamiento, es decir, chorro débil, chorro intermitente, necesidad de pujar o retardo en el inicio de la medición. El 18% tenían exclusivamente síntomas de almacenamiento, esto es muy importante, es más común que mi paciente tenga problemas para guardar la orina que problemas para expulsarla. Ahora, la gran mayoría, más del 50% de los casos, se encontraban con síntomas mixtos. Entonces, vamos a ver cómo podríamos abordar a esos pacientes. ¿Ok? Si la respuesta es sí, predominan los síntomas de almacenamiento, es decir, predominan los síntomas originados en la vejiga, entonces el tratamiento es con un medicamento dirigido a la vejiga. Y nuevamente, esto es algo que nos tomó tiempo darnos cuenta, pero en realidad es muy lógico. Si mi paciente se está quejando de síntomas originados en la vejiga, pues ¿para qué le voy a dar un medicamento que actúe en la próstata? Entonces, ¿le debo de dar un antimuscarínico o le debo de dar un agonista beta 3? Y ahorita vamos a analizar qué quiere decir esto. Aquí está el grado de recomendación fuerte que los pacientes requieren de un antimuscarínico cuando tienen síntomas moderados a severos que tienen síntomas de almacenamiento. Durante muchos años crecimos nosotros pensando que esto iba a llevar al paciente a retención urinaria, pero desde el 2006, Paul Eibrams, que es el mismo que empezó a hablar acerca de este artículo que les presentaba hace ratito, tomó a hombres con obstrucción diagnosticada por urodinamia, que es la única manera correcta o estandarizada de diagnosticar obstrucción urinaria, y se les dio que, bueno, todos ellos tenían hiperactividad de la vejiga confirmada por urodinamia y tenían urgencia como síntoma. A todos ellos les dieron tolterodina y determinaron principalmente los cambios en seguridad porque en ese momento pues eso era lo que más preocupaba. Fíjense cómo la fuerza del chorro urinario no solamente no empeoró, sino en algunos casos bueno, se quedó exactamente igual, no hubo una diferencia, la presión que se generaba en la vejiga para poder vaciar no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, y como podemos ver acá la orina residual que es este valor de acá tuvo una diferencia estadísticamente significativa pero únicamente fue de 27 mililitros que clínicamente no representa un riesgo importante aumentar en 27 mililitros la orina residual. Entonces, con esto nos podemos quedar suficientemente tranquilos que en hombres obstruidos les podemos dar tolterodina. En este otro estudio se determinó qué sucedía a pacientes que tenían una mala contractilidad de la vejiga. Tomaron a 49 hombres, les hicieron una urodinamia en el día cero, después de eso les dieron solifenasina 5 miligramos diariamente por 3 meses y le repitieron el estudio urodinámico. Y lo que más me interesa que vean es cómo la orina residual en este grupo de pacientes de muy alto riesgo porque ya tienen una mala contractilidad de la vejiga, pueden ver cómo no hubo una diferencia estadísticamente significativa con el uso del medicamento. Si quieren ver aquí este BCI se llama Bladder Contractility Index que es la capacidad de contracción, hay una diferencia estadísticamente significativa pero de únicamente 3.8 puntos en el índice que en realidad otra vez no es clínicamente significativo. ¿Qué fue lo que se encontró? Que hubo retención urinaria en 2.2% de los pacientes repito de este grupo de muy alto riesgo mejoría subjetiva en síntomas de vejiga hiperactiva y los pacientes no refirieron cambios en la percepción de la dificultad para orinar. Entonces, bueno, queda claro que el paciente que tiene síntomas de almacenamiento requiere tratamiento para la vejiga. Si no predominan los síntomas de almacenamiento entonces hasta este momento nos fijamos en la próstata. No quiere decir que no sea importante, no quiere decir que no es un papel que no juega un papel en la génesis de los síntomas pero hasta este momento nos fijamos. ¿Y qué es lo primero que nos fijamos? Si es chiquita o grandota. ¿Y qué quiere decir chiquita o grandota? En general menos de 40 o más de 40. Si la próstata es grande y el paciente lo primero que determino es si el paciente va a requerir tratamiento a largo plazo. Si la próstata es chiquita o el paciente no va a requerir tratamiento a largo plazo entonces le voy a dar tratamiento con un alfabloqueador o un inhibidor de fosfodiesterasa 5 en caso de que tenga disfunción eréctil asociada. Si la próstata es chiquita no tiene ningún sentido darle dutasterido finasterido ahorita voy a entrar un poquito con esto. Si la próstata sí es grande y el paciente va a requerir tratamiento a largo plazo entonces le doy el alfabloqueador o el inhibidor de fosfodiesterasa 5 combinado con el inhibidor de 5 alfareductasa. Y si después de esto persisten los síntomas de almacenamiento entonces le agrego antimuscarínico o le agrego miravegrón. Y con esto terminamos el algoritmo de las guías europeas. Así es como yo tengo que ir buscando cómo caminar sobre este algoritmo para ver cuál de estos cuál de estas características se ajustan al paciente que tengo enfrente. Entonces bueno esto tiene mucha lógica que si la etiología es mixta que si la etiología en partes de la próstata en partes de la vejiga y en partes de la producción de orina pues entonces la terapia también tiene que ser combinada. Esto es algo que ustedes como internistas pues lo comprenden mucho mejor porque el paciente con síndrome metabólico pues a lo mejor requiere un medicamento para la presión otro medicamento para la glucosa y otro medicamento para el colesterol. No puedo pretender que la metformina me cure todo. No puedo pretender que el termizartán me baje los niveles de azúcar. Entonces lo mismo sucede en el caso del paciente con síntomas urinarios. Aquí les voy a presentar por qué es próstata chiquita y por qué es próstata grandota. Aquí vamos a ver próstatas de entre 30 y 40, próstatas de 40 a 60, próstatas de 60 a 80 o próstatas de más de 80. Si ustedes se fijan en las próstatas pequeñitas, dar la monoterapia con tamsulosina o la terapia combinada, no hay una diferencia significativa en la reducción del IPSS, pero conforme las próstatas se van volviendo más grandes, esta separación se empieza a hacer más evidente y bueno, en próstatas de más de 60 es evidente que el paciente que se queda con la monoterapia con tamsulosina a partir más o menos del segundo año, el paciente empieza a progresar nuevamente su sintomatología y empieza a empeorar otra vez el vaciamiento que tiene el paciente. Con próstatas grandes se hace mucho más evidente. Uno de los estudios más importantes que evalúa esta combinación es el estudio COMBAT. En lo que se encontró fue que aquel paciente que recibe la combinación, aquí lo ven en morado, es muy parecido que el que recibe el dutasteride como monoterapia y cuando el medicamento está bien indicado, es decir, para próstatas grandes, hay una diferencia muy importante contra la monoterapia con tamsulosina. Aquí tenemos el cambio en el flujo máximo, entonces vemos como cuando nosotros agregamos dutasteride ya sea solo o en combinación, la mejoría es mucho más persistente y se mantiene versus cuando nosotros solamente damos tamsulosina. La cantidad de pacientes que llegan a retención aguda de orina es mayor en aquellos que tienen tamsulosina y aquellos pacientes que requieren de operación o que caen en retención, otra vez, aquí lo ven en verde, como la monoterapia con tamsulosina siempre va a resultar peor. Entonces, esta combinación de alfa bloqueadores con un inhibidor de 5 alfa reductasa está indicado en pacientes que tienen factores de progresión. ¿Cuáles son estos? El IPSS basal elevado, es un factor que me dice que este paciente va a progresar, el volumen prostático, particularmente próstatas de más de 40 centímetros cúbicos, el antígeno prostático, principalmente el antígeno prostático tomado como un subrogado del volumen prostático y el flujo máximo reducido. ¿Y cómo podemos nosotros integrar todos estos conocimientos? Este es un estudio relativamente reciente de hace dos años en donde podemos ver cómo se integran en cuanto a volumen prostático versus antígeno prostático. Esta gráfica no me parece tan importante porque finalmente están analizando algo muy parecido. El flujo máximo con antígeno prostático y a mí me gustaría dirigir su atención hacia acá. el flujo máximo versus el volumen prostático y tenemos al paciente que se presenta con síntomas leves, moderados o severos. En verde tenemos aquel grupo de pacientes que no progresan y en rojo tenemos a los pacientes que más progresan. ¿Qué quiere decir? Fíjense la cantidad de verde que tengo en aquellos pacientes que se presentan con síntomas leves. En general son pacientes que no va a ser difícil que lleguen a progresar. Si tengo una próstata grande y tengo un flujo disminuido, bueno, pues el riesgo de progresión existe y no es nada despreciable como lo podemos ver acá. Cuando mi paciente se presenta con síntomas moderados ya la cantidad de cuadritos verdes se reducen. Quiere decir incluso aunque tengo una próstata no muy grande y tengo un flujo urinario reducido ya está en amarillo. Ya es un paciente que tengo que parar las antenas y probablemente este paciente me vaya a progresar. Aquí tenemos la incidencia de acuerdo a colores. Pero cuando el paciente se presenta con nosotros con síntomas severos fíjense como ya prácticamente no tengo colores azules aquí. Perdón, colores verdes aquí. Ya son más colores amarillos y sobre todo colores anaranjados y rojos. Quiere decir tengo probabilidades de progresión de entre el 6 y el 12%. y no solamente vale la pena saber que le tengo que dar el medicamento sino cuándo se lo tengo que dar. Y este es un artículo muy bonito que les voy a presentar esta gráfica que habla acerca de cuándo le debo de iniciar el tratamiento. Por muchos años se recomendaba que el paciente le iniciara yo un alfa bloqueador y solamente si no respondía le iniciara dutasteride. Repito, esto es algo que por muchos años hemos hecho de una manera como poco razonada y simplemente por el hecho de pensar de que pues no debo de empezar con mucha terapia debo de empezar con poquita. Vamos a ver qué tanta lógica tiene esto. Fíjense cómo aquí tenemos una línea de tiempo a 48 meses y tenemos la incidencia de que el paciente haga retención aguda de orina o requiera de ciruquía. En color amarillo tengo al paciente que solamente recibió tamsulocina. ¿Ok? Y en color rojo tengo al paciente que recibió tamsulocina con dutasteride desde el primer día que lo conocí. Y todos los demás colores son el retardo que yo tuve para iniciar dutasteride en cada uno de estos pacientes. En verde tengo al paciente que me tarde un mes. En azul tengo al paciente que me tarde tres meses. Bueno, perdón, en verde por acá. En morado tengo al paciente que me tarde doce meses y tenemos aquí en rosa al paciente que me tarde dos años en iniciarle el dutasteride. Fíjense como si yo me tardo el beneficio es prácticamente nulo. Si yo le inicio el tratamiento de manera temprana el beneficio se presenta. ¿Por qué? Porque dutasteride no es un medicamento que sirva para reducir síntomas. Dutasteride se va a tardar seis meses en que nosotros tengamos un efecto medible sobre el flujo máximo o un efecto medible sobre IPSS cuando lo damos como monoterapia. Por eso lo debo de combinar con tamsulocina. Sin embargo en esos seis meses yo estoy reduciendo tamaño prostático. Entonces si yo me tardo un año y medio yo voy a empezar a vivir el efecto de haberle dado dutasteride hasta los dos años de haberse lo dado. Son dos años que dejé que la próstata fuera creciendo fuera progresando y por lo tanto en el momento en el que yo quiero evaluarlo realmente el beneficio ya no se hace tan evidente. Entonces si ustedes identifican un paciente que se beneficia y que tiene los factores que les presenté hace rato hay que iniciar el dutasteride de manera temprana. Les hablaba de la desmopresina. La desmopresina nuevamente es un medicamento que no actúa sobre el tracto urinario inferior. No es un medicamento del que estemos muy habituados los urológos los urológos pediatras todavía un poquito más porque lo usan para enuresis pero realmente nosotros pues lo deberíamos de saber manejar de manera rutinaria porque la cantidad de pacientes que lo requieren no es nada despreciable pero si yo tengo un paciente que identifico por diario miccional que tiene poliuria nocturna que no tiene apnea obstructiva del sueño que no tiene edema periférico que no tiene algo que yo le tenga que corregir para mejorar esa poliuria nocturna entonces ese es un paciente que requiere tratamiento con desmopresina y la desmopresina se usa en dosis de 60, 120 o 240 microgramos 30 minutos antes de irse a dormir y lo que hace la desmopresina es favorece la reabsorción del líquido en el ultrafiltrado glomerular para reducir la cantidad de orina que se produce aquí vemos el impacto que tiene en azul vemos al paciente que recibió desmopresina en rojo vemos al paciente con la monoterapia con tamsolucina fíjense cómo la cantidad de paciente o la cantidad de episodios de nocturia se reduce significativamente con el uso de desmopresina el índice de nocturia es decir la cantidad de orina que produce en el día versus la cantidad de orina que produce en la noche se reduce significativamente cuando nosotros damos desmopresina aquí tenemos uno de los parámetros más importantes que es el primer periodo de sueño ininterrumpido uno de los parámetros que más influyen en la mejoría de calidad de vida de mi paciente con nocturia es que duerma al menos 5 horas de corrido en la noche esas primeras 5 horas de corrido en la arquitectura del sueño son las horas más importantes porque es cuando se sintetizan la mayor parte de neurotransmisores que usamos durante el día si yo invado estas primeras 5 horas con levantadas en la noche para tener que ir a vaciar la vejiga no logro tener un sueño reparador entonces uno de los parámetros más importantes que debo de buscar mejorar en mi paciente con nocturia es lo que se llama el primer periodo de sueño ininterrumpido y bueno pues este es el costo de la desmopresina sabemos que me produce hiponatremia me produce hiponatremia significativa en el 7% de los casos significativa quiere decir por debajo de 130 y es motivo para suspender en ese momento la desmopresina no hay que tenerle miedo simplemente a los 3 o 4 días de haber iniciado la desmopresina el paciente se tiene que hacer unos niveles de sodio cuando tienen hiponatremia lo van a tener en esos 3 o 4 primeros días si ya libraron esos 3 o 4 primeros días yo se los repito una semana después y si ya libraron esa semana es un paciente que no les va a hacer hiponatremia o difícilmente les va a hacer hiponatremia a lo largo del tratamiento entonces ya podemos estar tranquilos de que el paciente puede recibir el tratamiento y ahora ¿qué sucede con una última combinación? la combinación de antimuscarínicos con alfabloqueadores bueno pues desde el 2008 se ha venido estudiando la combinación de estos medicamentos que como les decía por muchos años pues estaba proscrito yo no podía dar un antimuscarínico a un hombre pero repetidamente se ha encontrado en todos los estudios como lo pueden ver aquí con una diferencia estadísticamente significativa que tenemos una mejoría significativa del IPSS cuando agregamos un antimuscarínico a cuando nada más damos un alfabloqueador otra vez esto bien sustentado en las guías europeas de urología donde no queda ninguna duda que este es el tratamiento de elección para paciente con síntomas mixtos y les voy a presentar los dos estudios más importantes que hablan de esta combinación este es el primer estudio que es el estudio Saturno que particularmente se los presento para que entiendan la elección de dosis de solifenasina porque existe una tableta en el mercado que combina 6 miligramos con .4 de tamsulosina en este primer estudio lo que hicieron fue tomar un grupo placebo eligieron tres dosis distintas de solifenasina que las pusieron intermedias entre las dosis habituales que son 5 y 10 miligramos y luego las combinaron con tamsulosina y básicamente lo que se encontró es que cuando hacíamos la comparación de la monoterapia con tamsulosina con las combinaciones 3 miligramos de solifenasina no alcanzaba una diferencia estadísticamente significativa pero 6 y 9 miligramos si tenían una diferencia entonces con base en estos resultados se desarrolló el siguiente estudio que es el estudio Neptuno en donde tomaron a hombres mayores de 45 años con síntomas urinarios de más de 3 meses todos ellos con síntomas moderados a severos con flujos máximos entre 4 y 12 es decir lo normal es arriba de 15 entonces entre 4 y 12 son flujos disminuidos con urgencia urinaria y que orinaran más de 8 veces en el día excluyeron próstatas muy grandes excluyeron orinas residuales mayores de 150 y excluyeron principalmente pacientes neurológicos y básicamente en cada uno de estos grupos tomaron a 300 pacientes y de estos un grupo placebo un grupo con tamsulosina otro grupo con tamsulosina y 6 miligramos y otro grupo con tamsulosina y 9 miligramos estos fueron los objetivos del estudio particularmente el índice internacional de síntomas prostáticos y el escuero total de urgencia frecuencia y bueno se analizaron además las subescalas del IPCS y sobre todo parámetros de seguridad ¿qué fue lo que se encontró? hubo una diferencia estadísticamente significativa entre placebo y tamsulosina como monoterapia y hubo una diferencia estadísticamente significativa entre tamsulosina y la combinación con solifenasina sin embargo no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre usar 6 y 9 miligramos lo mismo ocurrió acá abajo cuando nosotros analizamos los parámetros secundarios que es el IPCS de almacenamiento el número de micciones en 24 horas y el volumen orinado en cada micción sucedió lo mismo tenemos una diferencia significativa al agregar solifenasina pero no al usar una dosis alta de solifenasina en cuanto a los parámetros de calidad de vida sucedió exactamente lo mismo solifenasina de 6 miligramos fue diferente que tamsulosina como monoterapia pero 9 miligramos no logró esa diferencia ¿qué sucedió en cuanto a efectos adversos? bueno pues claramente aquí hay una diferencia entre usar solifenasina y usar únicamente tamsulosina sabemos que tamsulosina es un medicamento muy seguro fuera de la hipotensión ortostática que puede producir en algún grupo mínimo de pacientes pero la cantidad de pacientes con boca seca con solifenasina de 6 miligramos fue del 8% con 9 miligramos fue del 10% la cantidad de pacientes con estreñimiento fue del 3% para 6 miligramos y del 5% para 9 miligramos entonces no queda duda que lleva un costo en cuanto a efectos adversos y lleva un costo mayor el dar 9 miligramos que no se tradujo en un beneficio en efectos adversos perdón en efectos benéficos y entonces con base en esto se desarrolló el Neptuno 2 que este se los presento rápidamente porque solamente quiero que vean qué sucedía con la elección del paciente entre 6 y 9 miligramos el Neptuno 2 lo hicieron de una manera interesante diseñaron el estudio en donde en la primer visita el paciente llegaba y no podía solicitar un incremento de dosis es decir todos llegaban recibiendo .4 de tamzolucina y 6 miligramos de solifelacina en la siguiente visita les daban la opción de incrementar la dosis y más o menos una cuarta parte de la población dijo bueno yo quiero incrementar mi dosis vamos a ver qué pasa en la siguiente visita les decían ¿quieres subir o quieres bajar la dosis? fíjense cómo de este 23% que en la visita 6 había querido incrementar la dosis el 21% quiso bajarla y otro 12% dijo bueno a ver ahora yo sí quiero probar la dosis alta y en la siguiente visita el 12.1 dijo no siempre no quiero la dosis más bajita 8% dijeron a ver dame la dosis más alta vamos a ver cómo me siento y 8% la volvió a reducir entonces con base en estos resultados fue que se decidió que la dosis que se iba a comercializar de la combinación fija de Tamsulucina con Solifenasina era la de 6 miligramos y no se comercializó la de 9 miligramos ¿cuáles fueron los efectos adversos a un año de este tratamiento? 6.4% de los pacientes tuvieron orina residual de más de 150 mililitros .4% hicieron orina residual de más de 300 pero retención aguda de orina que requirieran colocación de zona en el departamento de urgencias fue únicamente del 1.1% aquí les presento todos los efectos adversos que se presentaron boca seca en el 12.4% de los casos pues como es de esperarse para Solifenasina entonces bueno a manera de conclusiones lo que espero haber dejado el día de hoy es abandonar esta visión del siglo XX de la hiperplasia prostática que es una enfermedad originada en la próstata y que está originada por la obstrucción y que por eso tengo síntomas porque si yo tengo esta visión mis alternativas de tratamiento son o alfa bloqueadores o inhibidores de 5 alfa reductasa o una cirugía cuando yo cambio esto a la visión del siglo XXI en donde entiendo que se trata de síntomas del tracto urinario bajo que en parte es un problema obstructivo indudablemente en parte es un problema de producción de orina y en parte es un problema de disfunción de la vejiga entonces tengo diferentes alternativas terapéuticas cada una con su nicho muy específico para saber para qué paciente funciona y particularmente el paciente con obstrucción se beneficia de alfa bloqueadores de inhibidores de 5 alfa reductasa o inhibidores de fosfodiesterasa 5 y en algunos casos de cirugía bien seleccionados para saber qué paciente realmente tiene un problema obstructivo cuando mi problema es de producción de orina pues las medidas generales van a ser muy importantes y el uso de desmopresina es vital en este grupo de pacientes y cuando mi problema es disfunción de la vejiga pues entonces los antimuscarínicos miravegrón o incluso la toxina botulínica o la neuromodulación sacra pueden ser tratamientos adecuados para tratar la disfunción de la vejiga pero probablemente lo más importante porque la mayor parte de los pacientes van a caer ahí es aprender a hacer combinaciones con cada uno de estos grupos terapéuticos entonces bueno pues les agradezco otra vez mucho su atención creo que nos queda un buen tiempo para preguntas y respuestas por ahí les van a dejar cuatro preguntas con respecto al tema y por aquí sigo para platicar de todo lo que ustedes quieran muchas gracias muchas gracias a usted doctor fue muy amena su plática vamos a invitar en el chat a que nos puedan poner algunos comentarios o preguntas con respecto a la combinación de medicamentos actualmente nosotros no contamos con estos medicamentos pero si son algunos que podemos utilizar en nuestra práctica y mientras se animan una pregunta sería necesitamos sí o sí el ultrasonido para todos los pacientes y ya de ahí pedirles que nos con los que nos lleven el diario miccional para poder perfilar su sintomatología y el perfil de farmacológico con el que se benefician en qué momento la respuesta es sí desde la primer consulta cuando predominan los síntomas de almacenamiento o cuando el paciente tiene nocturia se tienen que ir con un diario miccional porque eso es lo que me va a permitir un diagnóstico correcto de la nocturia y se van con una solicitud de un ultrasonido supracúbico si el paciente no va a recibir tratamiento farmacológico no necesitamos un ultrasonido pero si la severidad de los síntomas de mi paciente las diferentes características que le estoy viendo en la primer consulta me hacen pensar que es un paciente que va a recibir tratamiento entonces el ultrasonido sí se convierte en algo muy importante porque me va a permitir conocer el tamaño prostático para decidir si ese paciente se beneficia de un inhibidor de 5-alfa reductasa y me va a permitir conocer la orina residual para saber si es seguro o no es seguro darle un medicamento para la vejiga y mi paciente perdón tiene 200 mililitros de orina residual no le debo de dar un antibuscarínico no le debo de dar miravegrón por dos razones la primera es porque no están estudiados estos pacientes todos los estudios con antimuscarínicos o con miravegrón no incluyeron a sujetos con orina residual incrementada entonces no sabemos exactamente que pueda ocurrir y la segunda y probablemente más importante la si este paciente con 250 o con 300 mililitros de orina residual se queja de un incremento de frecuencia pues el tratamiento no debe de ir dirigido a la vejiga debe de ir dirigido a mejorar la orina residual y potencialmente ese es un paciente que podría beneficiarse de una de una cirugía muy bien de acuerdo vamos a ver si en el chat hay alguien más que haya puesto alguna otra dentro de su experiencia iniciar con de acuerdo a la polifarmacia que pueden tener algunos de nuestros pacientes sería el 6 cominal 6 miligrados con 0.4 desde un inicio debido a que de acuerdo a lo que nos presentó se ha visto que podríamos tener un beneficio a largo plazo o o ya eso sería decisión totalmente de urología no si yo creo que ustedes como médico de primer contacto pueden iniciar el manejo con con algún medicamento para la vejiga ahora qué medicamento usar y y si arrancar de manera inicial con la combinación de alfa bloqueador con antimuscarínico o de alfa bloqueador con miravegrón estrictamente hablando debemos de ir escalonados estrictamente hablando el paciente llega y si predominan los síntomas de almacenamiento le damos monoterapia con antimuscarínico o miravegrón y si predominan los síntomas de vaciamiento o son síntomas mixtos le debo de iniciar el tratamiento con alfa bloqueador y sólo hasta una segunda consulta decidir poderle dar la combinación de manera práctica bueno pues hay algunos pacientes que llegan que predominan los síntomas de almacenamiento pero como pues yo les hago la flujometría aquí en el consultorio si me doy cuenta que están orinando muy mal y tienen un flujo de 6 por ejemplo pues entonces lo que nosotros hacemos es le inicio el miravegrón para mejorar sus síntomas de almacenamiento pero le inicio el alfa bloqueador para que pueda orinar mejor entonces bueno pues en ese sentido podría usarse de esa manera ok tenemos una pregunta más cuál es la dosis con la que se inicia y se mantiene la desmopresina la desmopresina tiene tres dosis 60 microgramos 120 microgramos o 240 microgramos de manera sublingual siempre siempre se inicia con 60 y muy rara vez se llega a requerir de 120 en pacientes de edad avanzada y particularmente los hombres somos más susceptibles de tener hiponatremia cuánto tiempo se debe de seguir el tratamiento todo el tiempo que el paciente quiera orinar menos en la noche no es un tratamiento correctivo es un tratamiento que solamente corrige el problema mientras el paciente está tomando el medicamento de las medidas más importantes que se le tienen que pedir al paciente cuando va a recibir desmopresina es dejar de tomar líquido tres horas antes de irse a dormir porque todo ese líquido es el que puede ser el responsable de que mi paciente haga redistribución y entonces me haga hiponatremia si el paciente por alguna razón yo lo que siempre les digo pacientes que tienen una cena que tienen un evento en el cual pues esa noche no pudieron restringir los líquidos tres horas antes de irse a dormir entonces esa noche no se toma la desmopresina porque hay riesgo de que me haga hiponatremia entonces digo si son seis noches de la semana que se la puede tomar y puede dormir mucho mejor versus una que no duerma muy bien porque no se pudo tomar su desmopresina pues no hay mayor problema muy bien Manuel Villalobos muchas gracias por su ponencia doctor con frecuencia en pacientes con en pacientes robustos se agrega al algoritmo la presencia de síntomas de disfunción eréctil a la presencia de síntomas de vaciamiento en su experiencia ¿cuál sería la combinación ideal en estos pacientes? ¿un inhibidor más un inhibidor de postfodiesterasa y con qué seguridad los en parámetros urinarios? estrictamente hablando el tadalafil de cinco miligramos se puede usar como monoterapia para las dos enfermedades más o menos en el 2010 2009 2011 se empezaron a sacar muchos estudios que hablaban del uso de tadalafil para síntomas urinarios inicialmente en la población neurológica en particular no fue muy bien tomado pensaban que esto era una farsa pero en realidad cuando uno analiza la evidencia científica sí hay una diferencia en IPSS sí tiene en cuanto a mecanismos farmacodinámicos lógica que mejore porque relaja la cápsula prostática porque son donadores de óxido nítrico y entonces esto me puede ayudar a urinar mejor y todos los estudios que se hicieron hay uno head to head contra la tamsolucina en donde la mejoría que se tiene en IPSS es estadísticamente igual entre tamsolucina y tadalafil de 5 miligramos no así para la fuerza del chorro urinario en donde sí no se alcanza una diferencia estadísticamente significativa con tadalafil pero si mi paciente tiene molesta por los dos problemas entonces yo de entrada le dejo tadalafil de 5 miligramos cada 24 horas para los dos problemas si por alguna razón esto no es suficiente y quiero combinar un alfa bloqueador con un inhibidor de fosfodiesterasa 5 particularmente pacientes de edad avanzada pues entonces yo no le dejaría tadalafil de 5 miligramos porque es de vida media prolongada le dejaría tamsolucina de .4 miligramos para mejorar los síntomas urinarios y le dejaría probablemente sildenafil de 50 miligramos por razón necesaria 30 minutos antes de la relación sexual para que de esta manera disminuya el riesgo de que puedan llegar a tener hipotensión por la sinergia de los dos medicamentos ok ¿cuánto es el tiempo de acción de tamsolucina para valorar su efectividad en el manejo de los síntomas de tacto urinario bajo? 48 horas en realidad tamsolucina a las 48 horas ya puedo ver qué efecto va a tener y por último ¿cuánto tiempo puede indicarse la desmopresina? pues por tiempo indefinido les digo es la respuesta para el paciente es pues por el tiempo que no se quiera levantar usted en la noche a orinar porque no hay otra alternativa si el paciente mejoró su nocturia con desmopresina no existe ninguna otra cosa que yo le vaya a poder dar ni una cirugía ni un antimoscarín ni nada que le vaya a poder mantener esa mejoría esto es muy complicado yo alguna vez tuve un paciente que tenía se levantaba 8 veces en la noche le dejé era un paciente de 82 años de edad le dejé 60 microgramos de desmopresina y me hizo una hiponatremia de 126 a los 3 días este afortunadamente bueno pues como se le pide el sodio pues me di cuenta desde que desarrollara algún tipo de problema se le suspendió inmediatamente la desmopresina se la volvió a intentar dar pasó exactamente lo mismo y no hubo manera de darle el medicamento esas 3 noches que estuvo con la desmopresina se levantó una vez por noche pero pues no hay ninguna alternativa para ese paciente si no toleró la desmopresina de acuerdo muchísimas gracias vamos a iniciar nuestra actividad en la cual vamos a hacer las preguntas y con la finalidad de tener un ganador para una beca de nuestro congreso nacional de la academia de geriatría que será que será en Mérida a finales de julio entonces vamos a iniciar espero que ya todos hayan entrado vamos a iniciar con la primera pregunta ya veo que algunos contestaron indica el tratamiento más adecuado para un paciente que ya recibió manejo con transalucina que presenta incremento de la frecuencia y urgencia urinaria el ultrasonido muestra una proseta de 400c y el vaciamiento vesical incompleto entonces no sé si nos puede dar alguna retroalimentación desde ahorita nos esperamos a que respondan un poquito más bueno veo que la mayor parte de las personas contestaron agregar dutasteride y en segundo lugar quedó agregar miravegrón hay que tener mucho cuidado con este paciente lo que están persistiendo son síntomas de almacenamiento las cuatro personas que contestaron RTUP este paciente es de los que es una banderita roja porque muy probablemente después de que se opere sus síntomas que le están molestando que es el incremento de frecuencia y la urgencia van a persistir entonces la respuesta correcta es agregar miravegrón recuerden que agregar dutasteride a una próstata de apenas 40 centímetros cúbicos no tiene mucho sentido y el paciente a quien yo le voy a dar dutasteride es un paciente que se la debería de dar desde el principio si es que tiene los factores de progresión muy bien vamos a ver si nos vamos con la segunda pregunta el tratamiento más adecuado para un hombre de 65 años que se presenta por primera vez con disminución de la fuerza y el calibre de hecho ordinario nocturia de 1 incremento de la frecuencia y sensación de vaciamiento incompleto el ultrasonido muestra una próstata de 60 cc capacidad vesical de 600 mililitros de orina residual 110 muy bien esperemos a que contesten más listo bien pues vamos respuesta por respuesta alfa bloqueador es una respuesta parcialmente correcta si el paciente es un paciente sexualmente activo es un paciente que no quiere pegarle a su vida sexual pues puede ser una buena alternativa pero es un paciente que se está presentando con síntomas más avanzados que tiene una próstata grande que no está vaciando bien entonces es un paciente que potencialmente va a progresar aquí se platica con el paciente y si el paciente no quiere llegar a cirugía entonces el tratamiento correcto es la segunda que es Tamsulosina con Butasteride que es lo que realmente le va a ayudar a disminuir la probabilidad de progresión la tercera Tamsulosina con Solifenasina bueno pues como pueden ver arriba es un paciente que tiene síntomas exclusivamente de vaciamiento entonces la Solifenasina no tendría mayor papel en ese momento y Butasteride como monoterapia pues indudablemente va a ayudar a reducir la probabilidad de que el paciente progrese pero durante el primer año el paciente no va a mostrar ninguna mejoría en sus síntomas urinarios por lo tanto pues no sería correcto porque no le va a permitir mejorar la razón por la que llegó con nosotros muchas gracias continuamos recuerden que la velocidad con la que contesten es cuando más puntos obtienen la siguiente pregunta es un hombre de 71 años hipertenso controlado con síntomas urinarios mixtos de predominio de vaciamiento manejado con Tamsulosina y Dutasteride por los últimos seis meses con próstata de 70cc y una progresión de la sintomatología por empeoramiento del vaciamiento insatisfecho con su calidad de vida de acuerdo al algoritmo cuál sería la mejor opción cambio de tipo de alfa bloqueador la mayoría ha contestado manejo con desmopresina agregar solifenasina o enviar al urólogo para enviar evaluar cirugía bien pues cambiar el tipo de alfa bloqueador en realidad todos los alfa bloqueadores son muy similares donde puede haber una pequeña diferencia es en el perfil de seguridad si yo escojo más selectivos me va a dar menos hipotensión ortostática pero mayor eyaculación retrógrada si yo escojo menos selectivos me van a marear más pero no voy a tener eyaculación retrógrada entonces en realidad en cuanto a eficacia pues el paciente no va a mejorar más allá de lo que ya de lo que ya conseguimos y le cambia el alfa bloqueador desmopresina recuerden que es un tratamiento exclusivamente para poliuria nocturna y este paciente lo que está empeorando como ven ahí pues es el vaciamiento entonces desmopresina no le va a impactar en lo que este paciente ha progresado lo mismo con solifenacina pues eso va a mejorar los síntomas de almacenamiento y entonces este es un paciente que si le necesitamos echar un ojito y el urólogo para valorar la posibilidad de cirugía porque es la única manera en la que vamos a poder mejorar el vaciamiento del paciente muy bien muchas gracias y para finalizar tenemos la siguiente pregunta si la pueden ver es un paciente masculino de 69 años de edad operado de RTUP hace 6 meses por presentar síntomas urinarios predominantemente de nocturia de 5 y urgencia urinaria posterior a la cirugía no notó mejoría de su sintomatología a enviar nuevamente al urólogo para valorar su reoperación se solicita un diario misional se inicia manejo con Tapsilocinadutasteride o se inicia manejo solo con Solifenacina muy bien vemos si alguien más contesta bien pues aquí lo que quiero destacar es que bueno este paciente lo operaron hace 6 meses pero como pueden ver aquí lo operaron por presentar síntomas urinarios de almacenamiento entonces es un paciente que al menos de entrada de lo que estamos viendo aquí no suena como que haya tenido que llegar a una operación yo no hubiera esperado que tuviera una mejoría con la RTUP y entonces pensar en una reoperación como la primera opción que viene ahí pues no no me parece que sería lo correcto enviar nuevamente al urólogo bueno pues probablemente sí para que podamos ver que está ocurriendo pero bueno también esto podría ser evaluado por ustedes la segunda respuesta que es la más común si es la correcta si está predominando nocturia entonces lo que necesito es un diario emiccional para entender por qué tiene nocturia mi paciente ok recuerden que la nocturia es un síntoma urinario que muchas veces se puede presentar por poliuria nocturna la tercera iniciar manejo con tamsulosina y dutasteride pues no porque es un paciente que aunque no lo hubieran operado sus síntomas son de almacenamiento entonces no tendríamos por qué darle tamsulosina y dutasteride y la última iniciar manejo con solifenasina bueno en cuanto al tratamiento farmacológico tiene lógica iniciar manejo con solifenasina pero lo que predominantemente le está pasando a este paciente es que tiene nocturia entonces para yo poder tener un diagnóstico correcto de la nocturia necesito tener un diario emiccional la respuesta correcta es B ok sí ahí fue un error entonces como tuvimos este pequeño camisito lo que voy a solicitar es ajustar para llevar a cabo bien el conteo de la puntuación y no haya ningún otro problema vamos a ver si nos da el el la respuesta sí bueno vamos a poner aquí muchísimas gracias doctor ahorita lo que vamos a hacer es sí realmente no nos arrojó el no nos va a arrojar un cuestionario adecuado por la última pregunta que estaba mal mal planteada entonces sería todo le agradezco muchísimo su apoyo por todas estas las dos sesiones que tuvo el tiempo y la disposición tan amable de dirigir le agradecemos mucho por parte de la Academia Mexicana de Geriatría esperemos no sea la última vez que usted nos pueda acompañar en nuestras sesiones a nivel nacional para todos los geriatras y los residentes por parte de Geriatrins sería todo por el día de hoy y la próxima semana anunciaremos en el tablero quién será el el ganador debido a esta última pregunta que no se no se logró les agradezco mucho su tiempo espero que pasen buena noche y eso sería todo hasta luego muchas gracias por la invitación hasta luego muchísimas gracias gracias